¡Hola! ¡Ya pesqué algo! ¡Había pescado! ¡Cambomba! ¡Cómo tira! ¡Debe ser muy grande! ¡Auxilio! 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 Este debe ser sin duda uno de esos seres humanos. ¿Un ser humano? ¡Viva! ¡Atrapándose un ser humano! ¡El hombre de la autoridad quedas cangrejo arrestada! ¡Pero si yo no he hecho nada! Suprema Corte del Mar Se abre la sesión y vamos a juzgar a esta pequeña niña La Corte ordena que juzguemos a esta niña como es debido. A ver, a ver, Ujier, que venga el jurado. ¡Estamos de acuerdo en que se abra la sesión! ¡Y ahora queremos oír los cargos! El primer testigo de Peselandia es el pez Willy. Pues... El otro día que iba a la escuela, ya muy cerca de la escuela, Me encontré ese anzuelo que parece un bastón de caramelo. ¡Pero si yo nada tuve que ver! ¡Orden en la corte! ¡Orden en la corte! ¡La acusada no debe interrumpir! Señores del jurado, sigamos con la audiencia. ¡Que pase el otro testigo! Nunca pensé que me ocurriera esto. Yo era feliz en el océano y antes de que me diera cuenta, un taxidermista me puso aquí. ¡Yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! ¡Uy! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! ¡Escuchemos al otro testigo! Me encontraba navegando por los siete mares cuando se acercó un barco ballenero y sin previo aviso me lanzó este terrible arcoín. ¡Señor juez! ¡Yo nada tengo que ver en esto! ¡Orden en la corte! ¡Escuchemos el testimonio de la señora viuda Salmón! Mi esposo iba a fertilizar todos mis huevecillos. Me iba a comprar una casa en el mar. Pero ahora soy una pobre viuda porque a mi esposo lo enlataron. Ahí tienen sardinas del jurado. Las pruebas son muy claras. Discutan con calma el veredicto pero que sea antes de la hora del almuerzo. ¿Eh? ¿Encontramos a ese niño? ¡Culpable! Voy a impartir justicia, niña. ¡Eres culpable! ¡Te sentenciamos a que te sientes en la silla de las sardinas eléctricas! ¡Ay! ¡No, no, por favor, no! ¡No, no, eso no! ¡No, no, eso no! ¡No quiero, no quiero! ¡No! ¡Ay! ¡Deténganla! ¡Que no escape! Llamando a las patrullas del mar. Llamando a las patrullas del mar. ¡Que no escape esa niña! ¡Ahhh! 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 ¡Ay роб ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!